Regresó el hashtag de la SheiShei El hashtag del día de hoy es mi frase de Friendzone Y obviamente venimos acá a los chicos de esta guerra A preguntarles frases tan utilizadas para chotear a alguien O sea, para mandar a alguien a la zona Amigos, acompáñenme a preguntarles Y regresó el hashtag de la SheiShei Chicos, regresamos Lo estábamos extrañando, rojas, claro que sí ¿Y cuál es su frase para mandar a alguien a la zona de amigos? Por ejemplo, Panchito Rodríguez, cuéntame cuál es tu frase Todo esto comenzó por una linda amistad Y no me gustaría que lo arruinemos Panchito es un caballero La mía es un poco diferente Y no miento que lo he hecho Lo he hecho, Panchito Había una compañerita mía en la secundaria que me encantaba Pero después yo estuve con su amiga Entonces, viste, yo quería compartir igual Pero bueno, yo no quería Pasó el tiempo Y la verdad que la chica se empuso Viste que las chicas se ponen cada vez más ricas Y cada una cada vez más ¿Como yo? No, usted ha mejorado, usted ha subido su nivel Entonces me dio un día Pucha, ¿qué tal? Ahora no me das bolillas Me decían no sé qué Vamos a tomar algo Y la miro y no sabía qué decir Le dije Me volví gay Y le dije Me hice gay Y le dije ¿Qué? No, no me diga Sí, bueno, viste ¿Algún momento a ustedes los han mandado a la zona de amigos? Estoy revisando los archivos No, que yo recuerde, no Por ahí de repente no se han dado las cosas como quería Pero por ambos, ¿me entiendes? No es que ande como él Y muchos otros compañeros que anden picoteando de flor en flor A mí me gusta ir paso a paso Y cenar Y construir algo No me acuerdo Pero la última vez Creo que fue Paloma que le dije ¿Cómo están en él? Me dijo Pero podemos ser amigos ¿Qué pueden decir ahora de Ignacio Baladán? Que lo han mandado a la zona de amigos, Luzani ¿Qué te puedo decir de Ignacio? Con Ignacio, como yo siempre lo dije Siempre fuimos amigos ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó ahí? No, estoy seguro de eso Yo no sé qué pensamos, Luzani Pero para mí, ahí hay gatos cerrados Para mí, ellos ocultan algo Quiero saber si es que en algún momento Tú has mandado a la zona de amigos Algunas de ellas Sí, sí, sí Me ha tocado ¿Alguna frase típica Para mandar a alguien a la zona de amigos Que tengas tú Mira, la frase típica Y que nunca falla Es de en una Decir, sí, amiga No te preocupes Alguien que ha puesto de moda La friendzone Es tu ex, Lucianita Fuster ¿Ella te ha mandado en algún momento A la zona de amigos? ¿O nunca utilizó Ninguna frase para jotear? No que yo recuerde, pero... ¿Y a la ha puesto de moda? Sí Supuestamente Dicen que ella le mandó a la zona de amigos Y no se volaban Eso es lo que dicen No tengo conocimiento No No Quiero que tú me digas Alguna frase Para mandar a alguien Algún chico No quiero decir el nombre A la zona de amigos ¿Qué frase has utilizado? Uy, ¿cuántas? No, mentira Para serte sincera En la que más se usa No es el momento Panchito Rodríguez me dijo ¿Tú crees que te voy a extrañar, hijita? ¿Tú crees que te voy a extrañar, hijita? Así como estafas con tu filtro También quieres estafar ahorita Y se los cortan 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 Escúchame, Ros Pero ahora sigamos de frente al grano Quiero que tú me cuentes Si en algún momento Tú has mandado a alguien A la zona de amigos Por supuesto A varios A varios A varios A varios A varios ¿Qué frase has utilizado? La verdad que ahorita Estoy ocupada Tengo trabajos en la universidad Y se me complica En este momento Y cuando lo dejo en visto Me dice Pero no me has contestado Uy, justo se perdió mi celular ¿Qué frase utilizó Rosal de la Espinosa? ¿Para chotear? A Zumba, por ejemplo A Zumba, no te pases A Zumba todo el mundo Nos chotea ¿Alguna vez a ti? Por más regia que tú seas Obviamente Te han mandado a la zona de amigos ¿No? Sí, hija ¿Tú crees, Camil? No, mira Uno siempre es dar Un paso seguro ¿Para chatear alguien? ¿Mandaste a la zona de amigos a Fabio? La verdad Él es muy chiquito ¿Se parece guapo en algún momento o no? ¿Qué? Chicos Lo de esto es guerra Obviamente Todos los chicos son guapos Claro No me mandaban a nadie ¿Pero qué le dijiste? No, para nada Para nada Es que en ese momento Cuando nos vimos Ella tenía enamorado Pues Ahora, ¿tú qué opinas Ahora de Luciana e Ignacio? ¿Qué es esto, chicos? Pues Están así Pues Con la pelota Pimpón, ¿no? Pimpá Pimpín Pimpón Yo creo que aún Ahí hay cenizas ¿Qué consejo le ha dado? ¿Sas ola finosa? ¿Qué consejito? Le ha dado un consejito Ya, hijita Ya, por favor Todo tienes Todo tienes Eres inteligente Guapa Exitosa Por favor Con Ignacio No te pases Bueno, Pato Regresó el hashtag De la yeye Y ya estás ahí con la Frase de Frenson ¿Te leas este hashtag Quizás que se me viene a la mente? Ignacio y Luciana No, pero son buenos amigos Son buenos amigos O sea ¿Alguna frase Que hayas utilizado Para mandar a alguien A la zona de amigos? Me inventé una novia Al toque, nomás, ¿no? Me inventé una saliente Mejor dicho ¿No? Si una flaca Me está coqueteando Y yo no quiero salir con ella Le diría Disculpa O sea Y estoy saliendo con alguien más Estoy saliendo con alguien más No Una mentirita piadosa Él levante Para no romperle el corazón O sea, sé que Alboroto a muchas chicas No, pero En algún momento ¿Te han choteado? Yo Placa Soy irresistible ¿Quién me ha choteado? ¡No! Perdóname, Shaila Pero yo no entiendo esto ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Palabras, amiga La frase que utilizas Para chotear Lo que pasa Es que yo nunca he sido choteada Pero la frase que yo he usado No la he usado Mi amiga ¡Ay, ay! Era la suicidia Claro, claro ¡Ay! La dieta, la dieta La dieta La dieta La de la barba Te la cuenta después ¿En algún momento Te han choteado? Mira, gracias a Dios De verdad que hasta el momento Este Que en el colegio Pues, ¿no? Pero la que yo he hecho Por ejemplo Hace, claro Hace tiempo La que yo hago Es la que No, no Y mi papá No me deja ahorita Estoy trabajando bastante Dedicada al trabajo Entonces, no No tengo tiempo Para una relación Este Las cámaras me siguen Y no veo un futuro contigo Yo quiero Yo quiero una familia Y no veo que tú Quieras una familia O sea Sí, sí Ya dije eso O sea Eso me dijo También Facundo Que le dijeron Ah Sí Ahora que yo entiendo todo ¿Qué dijo Pato? No lo quiso responder ¿Se dice loco? Ah, no Cuando yo lo chatee No quiso decir No ¿Por qué tú no le contestaste? Dejaste de contestarlo Bloqueaste No va a decir Escúchame En algún momento Paloma ¿A ti Te han mandado A la zona de amigos? A mí sí Sí me mandaron A la zona de amigos Hoy sufrí Fue mi primera relación Fue horrible Usted las conoce No puede decir el nombre Por ejemplo O sea No es que me haya pasado ¿No? Pero una vez alguien me dijo Necesito un tiempo Y le di un reloj Chico, no has esperado Mucho ¿Sí? En algún momento No entiendo con ese cuerpo Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya no Vienen por la repisa Vienen Y no se valerán Tú eres un chico Muy emprendedor Muy trabajador Exitoso Todo lo que tú quieras Pero ¿Te han choteado En algún momento? Sí, en algún momento Sí, obviamente ¿A quién no lo chotearon En esta vida? ¿Te chotearon? ¿Qué te dijeron? Ya no recuerdo Que fue hace tanto Que no recuerdo ¿Qué sentiste Cuando te chotearon? De hecho feo Sí, pero lo entendí Porque el punto de vista De la chica En ese momento Sí, era razonable ¿Y qué opinas De esas personas Que mandan a la zona de amigos? ¿Crees que está bien Mandar a la zona de amigos? Pero mandar a la zona de amigos Es también ser sincero ¿No? Hay que también Mandar a la zona de amigos Los que Es que uno se ilusiona Pues Ignacio Uno piensa No, pero no te ilusiones Si estás ahí Y de pronto ¿Puedo te chotear? No, no No te ilusiones antes Sobre todo Si me regalan un anillo Yo me ilusiono Yo digo Oye, no Yo bien la creo Yo creo que ya Soy acá firme Soy acá ya Me regalan ese anillo Yo creo que estoy en una relación Como tú le regalaste el anillo A Lucenita Por ejemplo No voy a hablar de ese tema Estoy una persona Detallista Nada más ¿Qué tiene que tener Esa chica Que conquiste el corazón De Ignacio Olada? Que sea sincera Principalmente Sincera y honesta Ok Bueno, ahí está Entonces Toma Ah, miren Esa modelo Por favor Miren Una modelo No modeladita Por favor Michelle Soy verdad Ahí está Oh, Dios mío No, Michelle Amiga No, me imagino que Nunca Michelle ¿Están mandadas en algún momento A la zona de amigos? A mí sí me han mandado Jamás A varios compañeritas Sí, va Sí A ver A Lucianita La han mandado A Friendzone A Ioannita No voy a hablar de ella Sí, creo que En aquellos tiempos Zumba le dijo Ahí nomás Hablando serio Siempre hay frases Que uno utiliza ¿Quién la va a chotear ahora? Mira cómo está 350 kilos menos Bueno, yo lo que he dicho es Así no me ha gustado Ay, qué lindo amigo Ver, qué haría sin ti Amigo Obvio O si no Ya Bloqueo Es que ahora Mis compañeritos Todos los estoy choteando Pues no Obvio Entonces Pero ellos ya saben Ya yo les hago La mirada nomás de Escúchame, Michi Entonces Todos los compañeritos Que están solteros Obviamente ¿Te tiran maíz? ¿Te tiran maíz? A mí me miran ¿Te tiran maíz, Michelle Solfer? Los que no están solteros También O sea Voltean a mí Y uno también Y yo no quiero De verdad problemas Les voy diciendo Así que por eso Nomás de lejos ¿Te han mandado En algún momento A la zona de amigos? Uy, Shailita A ver En algún momento De algún momento Algunos Sí Cuando era más chiquita Me gustaba un chiquito Chao No, somos amiguitos Y escúchame Tú Has choteado quizás A alguien Has mandado a alguien A la zona de amigos Mira, no, no La verdad es que Todavía Todavía no Pero tengo varias Así frases Que te puedo soltar ¿Qué frases Has utilizado tú? Sí, una que me acuerdo Este Que es muy renegón No, sabes que Eres muy renegón Tu carácter no va conmigo Eres muy renegón Te estás quedando pelado Y tienes más operaciones Que yo Escúchame Y ahora pues Que estás enamorada ¿Cómo fue? ¿Cómo te conquistó El corazón? Ay, amiga Y pues No estoy tranquila Feliz ¿Y alguna frase Que haya utilizado Para conquistar tu corazón? No, yo creo que Que esté en los detalles No en la forma de ser ¿No? Poco palabreo Más acciones entonces No mucho Hablaba de la verdad Sino acciones ¿No? Lucenita Fuster El equipo de producción Se inspiró en ti Para hacer el hashtag Para hacer el hashtag El día de hoy A mí Choca me dijo Que Shea ya no iba a estar Iba a estar yo ahí ¿No se acuerdan? Y esta frase Nos hemos inspirado en ti, Lu Mira Mi frase de Friendzone Por Dios ¿Qué digo? ¿Qué responde ya, Shea? No sé Alguna frase que tú Quizás utilizaste O utilizaron ¿Cómo fue la cosa? No lo entiendo Ay, no, no, no Ya de esto No más Por favor Pero a ver Una frase de Friendzone Que en algún momento Alguien que tiene una cara Más o menos Con los ojitos Un poco más separaditos Unos ojos saltones Se ponen en aprietos Tiene el nombre Pero sus ojos saltones O sea O sea, a ver La verdad es que Así como dijimos Como que algo Para chotearnos Nada, ¿no? Como que No hubo motivo Para chotearnos Pero una frase de Friendzone Que yo haya utilizado A ver Para friendzonear a alguien Que quiero mi tiempo Pues Claro Estoy disfrutando Estoy muy chiquita Tengo trabajo Tengo todo lo bueno ¿Para qué? Porque la verdad Pues yo sí Hay que disfrutar Así estamos mejor Y tú acá entre nos Porque es que Se dicen muchas cosas Pero yo no sé Cuál sea la verdad Porque por ahí dicen Que tú Lo choteaste primero Pero después Otros dicen Que él te choteaste ¿Cómo es la cosa? Explícame Es que como dijimos El otro día En Esto es Guerra Ahí nadie chotea a nadie Eso ya como que Pasa a segundo plano Porque son bromas Obviamente que salen En el momento Y como dijimos No siempre hemos sido amigos O sea como que Más allá Algo no hubo Entonces como que Realmente chotear El uno al otro No, pero son bromas Y que luego la gente Como que ya Piensa que son verdad O piensa que Ay, la votó No fue, no fue Así que bueno Claro, pero ¿Qué tiene entonces Que tener, Lucenita El hombre que conquista el corazón? Que no lo tengas Que mandar a la zona, amigos El otro día lo dije En una historia La aprobación de mi mamá La aprobación de mi mamá